...superó los 4.000 millones de dólares, estableciendo récord tras récord. Y alcanzamos exactamente 4.390 millones, que representa un 45% más que el año pre-pandemia 2019. Y desde ya, vislumbramos un futuro prometedor, puesto que esta tendencia de crecimiento se mantiene. De hecho, la proyección es que, para el cierre del presente 2024 tenemos, es que alcanzaremos los 4.500 millones de dólares en captación de inversiones directas. Una cifra sin precedentes en la historia económica del país. Este es el momento dominicano. No hay mejor sitio para invertir que aquí. Yo se lo aseguro. Los datos lo certifican y ustedes ya lo han comprobado. Hemos lanzado diversas iniciativas y proyectos que buscan mejorar aún más el clima de inversión y generar mayores oportunidades para nuestro país. Entre esas iniciativas podemos destacar el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Política Nacional de Innovación, la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, así como el programa Burocracia Cero, que le vamos a dar un especial relanzamiento en los próximos días, que esta iniciativa, como ustedes saben, nos lleva a una ventanilla única de inversión que ya está operando. Somos la séptima economía más grande de toda Latinoamérica y el Caribe, con una proyección de crecimiento de 5.4% en el 2024, según el Fondo Monetario Internacional. Esto nos posiciona como el país que experimentará el mayor crecimiento económico en todo el hemisferio occidental. Este éxito se refleja en los más de 198.000 empleos directos generados. Seguro! Seguro! Muchísimas! Córdoba! Vamos! Vamos! Gracias por ver el video.